Yo ole bichis gonfis, bienvenidos a un nuevo videito, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos gonfitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo gameplay de Rock Company y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy mis queridos gonfitones vamos a jugar ya se bien lo que es la modalidad de Ranked que pues bueno, ahí como ya lo leyeron señores, pues bueno la intención es precisamente subir una partida o bueno en este caso subir todas las partidas por lo menos de aquí hasta que me asignen lo que es el rango e independientemente de que haga mucho, haga poco, no haga nada, de que realmente pierda o gane lo que sea que suceda en el gameplay, pues bueno lo estaré subiendo para que pues bueno de alguna manera cuando lleguemos ya se bien a cumplir lo que son las 10 partidas que normalmente te suele pedir aquí Rainbow Six para que te asignen el rango, ustedes puedan ver cual es el rango que me estarían asignando así es de que pues bueno, vamos a ver que tal nos va y pues bueno me gustaría comentar algo super importantísimo el cual pues bueno voy a jugar ya se bien con teclado y mouse, así es de que pues bueno, esto se junta a que pues como ya muchos saben llevo muchos, llevo pues bastante tiempo, por lo menos más de un año si llevo jugando sin jugar Rainbow Six, lo juego muy pero muy de vez en cuando no es como que lo suba constantemente y pues bueno de alguna manera pues el control no lo reconoce al 100% ya que me cuesta un poco de trabajo poder inclinar lo que es la mira, entonces pues bueno voy a jugar con mouse y teclado, así de que pues literalmente chicos si de por si no he jugado en mucho tiempo Rainbow Six y encima de todo jugaré con mouse y teclado pues todavía será un poco más complicado así de que pues bueno espero que no me juzguen señores, espero que no me juzguen y ahora si después de haber dicho todo esto vamos a la primer partidita chicos, a ver que tal nos va, ay dios mío vale chicos pues bueno señores, vamos a ver que tal nos va en la partida obviamente está medio complicada la cosa porque pues bueno ya sabemos que como precisamente soy de nivel bajito pues obviamente me toca con la gente de nivel bajito, lo cual está chido ¿no? por una parte está chido porque así no o sea yo sé, yo sé que hay quienes de todas maneras de alguna manera si es así como que este ¿cómo se llama? de alguna manera si es así como que ¡ah estás bien güey! ¿qué abrieron? ¿o qué buena? oh vale, 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 vale creo que va a estar por abajo a ver, no sé no sé si estaba creo que alguien está no me pido de esa ventana vale uuuuy ay no es cierto crack no le di güey ah shit güey neta no le di crack no, acá está, acá está crack que buena creo que el otro está afuera creo que el otro está afuera bro buena buena, 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 buena buena, buena, buena vale chicos pues bueno segunda rondita señores segunda rondita ok y yo creo que voy a poner vamos a poner uno aquí porque quieren arrojar algo vale la verdad es de que híjole güey me hubiera gustado ir a la parte de arriba corre, 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 corre ¡uy! y entraron creo que entraron por atrás vale 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 creo no puede ser cracks vale vale que buena no puede ser güey maldito timing güey maldito timing con FIS no más güey vale chicos pues bueno el enemigo localizó una bomba no puede ser la bomba reprimor vale GS Shah ch gracias ch 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 Gracias. Voy a cambiar el cargador. 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 Gracias por ver el video.